Entra ahora mismo a telemundopr.com Vota por tu favorito Que ya vamos por los 10 mil dólares Se acerca ya la final Uno de ellos Va a entrar A las rondas finales por los 10 mil dólares Decida usted Entra ahora mismo a telemundopr.com Seguimos pasándola bien señoras y señores Oye, escúchame bien Con Doña Gilla Continúa la tradición criolla De sabor, frescura Olor, color y pasión Sea para tus guisos Habichuelitas Revoltillo, asopadito Arroz, sopas Carnes, para lo que tú quieras Si quieres sorprender con buen sabor Escoge la combinación Perfecta Sofrito verde o rojo Y la más completa variedad De ajo molido Picado con cilantro Con albahaca Con perejil Con enjibre Con cúrcuma Mira, celebra la Navidad Con el gustito puertorriqueño De Doña Gilla Como hecho en casa Yo voy a una pausa Vengo rapidito Que Puerto Rico gana Vengo ya Vengo luego la llamada El tiro ganador por mil Diggi Diggi Dú Diggi Diggi Dú Diggi Dú